Se invita a los presentes Es cuanto presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Con la autorización de la asamblea Me refiero en este mismo acto A la postura que el instituto político Al cual pertenezco tiene respecto A dos dictámenes Que sin duda están entrelazados Me refiero a los que implican Cambio de los artículos 4 y el numeral 6 Del artículo 16 Y al 1, 3 y 11 Así como a la fracción 1 del artículo 13 Todo de la ley general De derechos lingüísticos de los pueblos indígenas En ambos casos Se trata de enmarcar una realidad Que implique igualdad ante el lenguaje Las lenguas y actos del habla En este sentido Votaremos a favor de ambas propuestas Porque todas las personas son iguales Y tomar en consideración la dignidad De cada uno de los seres humanos En este caso refiriéndonos al sector indígena La dignidad identifica no a los hombres Y a las mujeres entre ellas Ni tampoco a los ciudadanos entre sí Sino a todo ser humano Es aquella referencia mental Que identifica mis cualidades Mis deseos Necesidades Y en fin Todo aquello que me cataloga como humanos Con otro de mi misma especie Independientemente Del género masculino o femenino Edad Capacidad racional o no Uno de estos pensamientos De identificación Tiene que ver con el lenguaje El cual genera identidad Pues me hace formar parte de grupos Y me posibilita vincularme con otros Además proporciona relaciones Ya que por el contenido de las ideas Que doy en cada conversación Mi relación será más enriquecida O menos en la medida De mi lenguaje seduzca o vincule De igual manera Genera relaciones Pues éstas se solidifican En alta calidad O baja A través de las conversaciones En este mismo sentido El lenguaje Permite celebrar compromisos Gracias a éstos Podemos trabajar Sabiendo que hay fines Que no puedo concretar En mi individualidad Pero sí a través De la ayuda de otros El lenguaje Permite realizar posibilidades Es decir Poder trazar un futuro En fin Todo el mundo Está impregnado Del poder del lenguaje No en vano Este ha sido Objeto de estudios De quienes han dejado Huellas profundas En el contexto Universal de la ciencia En relación A todo lo precedente Los dictámenes Sometidos en este instante A la consideración De los diputados De esta sextagésima Segunda legislatura Tienen como valor Realzar La igualdad Entre las personas Por la dignidad Reconociendo A la nación mexicana Como pluricultural En México Existen varias naciones Además de la mexicana Que es la englobadora De las demás Asimismo Darle un carácter De identidad E igualdad Bajo todo Contexto A las lenguas De México Y que hablan Varios De nuestra población Por todo lo anterior El grupo parlamentario Del Partido Verde Ecologista De México Aprecia De modo Positivo Promover Las lenguas Indígenas En un uso Cotidiano Respetar Los derechos Lingüísticos A favor De estas Reconocer La diversidad De las mismas Respetarlas Y reconocerlas Por ende Emitiremos El voto Positivo A esta digna Y justa Transformación De la ley General De derechos Lingüísticos De los pueblos Indígenas Convencidos Que la igualdad Entre seres Es uno De los pilares Torales Para el crecimiento Del país Y el respeto De los derechos Fundamentales Es cuanto Señor presidente Cámara de Diputados 62ª Legislatura